¿Qué onda chavos? Les gusta gameplays y pues vamos a jugar aquí en 3.017 la cacería de pescaditos, de tiburones o no sé que sea lo que vamos a matar ahorita Pero pues vamos a jugar aquí este Uy Tere, te, ten, ten Nueva arma requerida, requerida Miren esa arma ¿Qué arma será? ¿Un arpón? ¿Una pistola? ¿Qué? ¿O qué? ¿Eso qué? Miren, uh, se mueve Víctor Pex Este, vamos a comprarla por 300 Eh, comprarla, sí, vamos a comprarla Ah, es un fusil, es un fusil Ah, es un fusil, wey Vamos a cazar, vamos a ver La primera cacería que voy a jugar Submarina, wey, no manchen Creo que ya, creo que íbamos a iniciar, íbamos a iniciar, no manches, íbamos a iniciar Y que es lo primero que vamos a matar, un tiburón, un marlin, un magre Hay muchos pescados en el mar, una mantarraya, una medusa, una anguila, no sé, hay muchas, hay muchas Ahí está, siguiente Ay, wey Miren cómo se ve, ah, no, hombre Ya cambia, ya cambia esto A ver, a ver, ¿qué vamos a matar? No sé ni qué voy a matar, en serio Ahí hay uno grandote, hay uno grandote Ese, 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 ese Me imagino que ese Sí, porque está bien grandote, ¿no? O no Ay, wey, está un tiburón Ah, son esos azulitos Ese, ese, está grande, está grande, está grande No manches, no le di Le di abajo Yo quiero matar a ese que está bien grandote Ahí está, sí le di Sí lo maté Bueno, pues aquí se ha acabado esta cacería Suscríbanse, comenten, denle like Y ese Gustav lo saluda ¡Suscríbete al canal!